¿Qué pasa muchachada? Aquí estamos en un nuevo gameplay de Sainar. Esta vez os traemos Papers Plays. Me lo ha recomendado un amigo y dice que está bastante chulo, así que vamos a darle una oportunidad. Salía hace un par de años, pero bueno, como siempre, mejor tarde que nunca. Vale, vamos a ver. Me he mirado un poco la wikia y un poco por encima cómo funcionan las cosas. Vamos a ver. Enhorabuena. Todo muy rollo comunista. Ahí la OZ, le falta... Bueno, Martillo, le falta la OZ. Su nombre ha sido elegido en la lotería de trabajo. Perfecto. Presentes inmediatamente en el Ministerio de Admisiones, en el puesto fronterizo de Greskin. Greskin, o como se llame. Se proporciona una vida de nivel 8. Bla, 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 bla. Para ir con tu familia. Perfecto. Y Gloria Estroska. Pues Gloria Estroska también. Vamos a ver. Le abre la frontera después de 6 años. Y... Ah, dudan que podamos velar por la seguridad de la gente, por favor. Pero, 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 ¿qué blasfemos? Por supuesto que sí. A no ser que nos aborren, entonces igual nos lo planteamos, ¿no? 23 de noviembre de 1962. Me parece todo muy seguro. Mira el hombre este, viniendo a trabajar también. Por la noche no hay guardias. Venga, vamos a ver. Vale, 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 vale. Seguir el visado. Se lo tenemos que volver a la persona. Y la entrada estará restringida a Astroskanos. Vale. Que lo va a poner aquí. Guay. Eh, reja, mostrador, reglamento, transcripciones, boletín, que es este, imagino. Y la hora y la fecha. Vale. Y esto es el diario. Vale. Y esto debería ir aquí, ¿no? Vamos a abrir esto. Eh, mapa. Me han dicho que tengo que estar muy atento a estas cosas, porque en los primeros niveles es donde te la meten más. Vamos allá. A primera persona. ¿Esto está abierto? Ahora está abierto. Perfecto. ¡Papeles, señor! Por fin vuelvo a casa. ¿Que lleva mucho tiempo afuera o qué? Vamos a ver. Eh, 84. Hombre. Sepradiza. Se, parece que está todo correcto. Empezamos bien el día. ¡Para adelante! Que pase un buen día y no atente contra el Estado. ¡Siguiente! Vamos a ver. O sea, toman con calma, ¿eh? Muchas ganas de entrar en el país. Tampoco tienen. O sea, tiene una cara de... Ya, ya, ya sé que es pequeño. Tiene una cara de sospechoso. Inforia. Inforia no es bienvenida por ahora, señor. Así que va a moverse otro día. ¡Siguiente! Vamos a ver. ¿Qué tal está? Vea cómo pasa ahí tan panchamente. Me hace mucha gracia que solo tengamos un guardia. En serio. Me huele que algo mal no va a pasar. Ocho horas en la cola. Espero que ha valido la pena. Pues... Siento decirle que no, señor. Venga. Repúnenos bienvenida. ¡Eh! ¿Será mal educado el pavo? Pues si lo sé encima te detengo. Madre de Dios. Vamos a ver. Papeles. Astroska. 84. Caduca bien. Cresti oriental. Mujer. ¿Tienes que es una mujer? Sí, diremos que sí. Venga. Vamos a decir que vales. ¡Párate! ¡Siguiente! Anda, que tenemos que hacer toda la cola, chaval. Nos lo vamos a pasar. Vale. Muy bien. Viene por su consejo. ¡Siguiente! Espero que este sea más majo. Vamos a ver el del 83. Cresti occidental. Tío. ¿Qué me estás contando? Esto no vale. Lo siento. Sus papeles, señor. Orienta. Vale. Este sí. Este sí. Del 83. Vamos bien. Nación del 51. Sí. Vamos. Bien. Es un hombre. Y ese. ¡Perfecto! Que pase un buen día. ¡Siguiente! Vamos a ver. Por ahora vamos bien. No hemos fallado. Me han dicho que sale un ticket cuando fallas. Este parece astroska. Astroskano. Oriental. El 83. El 84. ¡Qué coño! Vale. ¡Avanti! La entrada está garantizada. No falta que lo jures. Venga, vamos. Está bien porque no ha salido uno aún que ya hemos pasado a otro. Capeles. Astroskano. Caduca el 84. Vale. Vale. Bueno, pues parece que es correcto, ¿no? Vamos a darle. Ah, vale. Bueno, no sé cuántos hemos conseguido hacer, pero diría que ha sido un buen día. Eh, gastos. Vale, tenemos ahorrado 30. Hemos dado 45. Y hemos gastado 45. 40, 50. Ya no sé ni contar. Vale. Bueno, vamos a... Sí, ¿no? Tenemos mujer, hijo, suegra y tío. Ok. No sé qué es exactamente esto. Vale. Y aquí imagino que vendrán mejoras o por el estilo, puede ser. O aquí o aquí. No sé. Pero por ahora vamos mal. Ya hemos perdido 5 créditos. O lo que sea. Eh, rotundo éxito en la aduana. A partir de ahora se admitirá la entrada de ciudadanos extranjeros. Buenas perspectivas. Se espera un oje de comercio y la cooperación internacional. No sabemos nada de los deportes. Mejor. No, no me gustan los deportes en general. Verlos, jugarlos, sí. Pero bueno. Detalle extra y de regalo. 24. A partir de ahora se permitirá la entrada de extranjeros que se encuentren en posición de pasaporte válido. Eh, inspección. ¿Qué es esto, creo? Continúa. Ah, vale. Reglamento normativo. Vale. Inspección. Vale. Y vale. Muy bien. Vamos a abrir esto. Normas básicas. Será ahora, ¿no? Por lo de señalar la cosa esta. ¿Puede ser? Vamos a abrir esto. Igual es un poco pequeño el recuadro este de aquí, ¿no? Pero. Vamos a ver. El 84. Los documentos deben estar en regla. Pasaporte. Esto es pasaporte. Mujer. ¿Tú eres una mujer? Ah, vale. Bueno, bueno saberlo. Pues nada, tú. Parece que es todo correcto. Adelante. Ah, la hemos liado. Ya verás. Es un terrorista psicopata homicida. Y nos va a destruir a todos. Buenos días, señor. Me han dicho que mire esto. Que no se me olvide. Gol, 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 gol. ¿Qué? Ah, coño, y claro. Tengo que dar la antegría. Aquí. Y. Vale. Es un hombre. No, no vale. No, sí, sí que vale. 29. 29 del 10. No, no vale, señor. No me puede traer un pasaporte caducado. Siguiente. Vale, vamos a ver. Vamos bien, vamos bien. Buenas tardes, señor. O buenos días. Buenos, buenos. Buenos días aún. Un hombre. Astroska. Astroska, Astroska. Ah, sí, voy a apuntarme en un papel, creo, esto para la próxima. Porque si tengo que andarme con esto todo el rato, voy a perder un montón de tiempo. Yo diría que está todo bien. Está para adelante. Sí, sin mucha seguridad, también te lo digo, ¿eh? No estoy muy seguro de que esto esté lo correcto. Vamos a ver. Astroska. Overnight. Voy a perder el bus. Bueno, vale, voy, voy. Sí, está. 83. Sí, está correcto. Ah, Banti, señora. Oye, que tampoco he tardado tanto, hombre. Pero mira qué maleducadero, por Dios. Vamos a ver. Buenos días. Republia. Gloriana Real. Republia. Vale. Todo parece que está correcto. Se supone que esto cada vez va siendo más complicado, ¿sabes? No es tan fácil como mirar ahí. ¿Qué? Fotografía no coincidente. ¡Hala leche! Empezamos mal. Pareces aburrido. Si quieres verla pasar un buen rato. Ah, vale. Eh, Astroska oriental... ¿Qué? ¿Qué? Ahora me las... Me la me he rayado. ¿Coincidentes? Bueno. Por el resto... Coño. Vale. Por el resto... No sé, diría que está bien, ¿no? Esto está bien, esto está bien, y esto está bien. Vale. Ah, creo que sí. Que voy a dudar bastante en irla a ver, señora. Papeles. Colegue, ¿qué? ¿Qué? Positos más raros. Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Eso va a hacer pum, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, muy bien. Guay. Guay. Venga. ¿Y ahora? Antes de ti, porque no... Venga. En serio. O sea, sé. He ganado 25. Tenía 50. Me he cagado a cero. Me acabo de infundir todos mis ahorros por culpa de un terrorista. Suprima. Sospecha de activistas colequios. Vamos a hacer un día más y lo vamos a dejar por ahora, creo. 25 de número y del 82. Pero la verdad es que me está gustando bastante el juego. Ah, mira, 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 mira. Mira, más policías. Bueno, soldados o lo que sea esto. Está bien eso. Vamos a ver. Extranjeros. Ha sido regulada a partir de ahora. Ha que editar un ticket de acceso válido. Comprueba los datos. Se ha avisado el pasaporte y reenterrar al citante. Totalidad de su documentación. Un ticket de acceso válido. ¿Vale? Y esto es lo de siempre, ¿no? Pues vamos a abrir esto y vamos a empezar el día. Ticket de acceso a extranjeros. Ahora, ahora. Republia. El ticket hasta aquí. Válido es 25 de 11 de 82. Vale. Eso está bien. Mapa de la zona. Republia. 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 Sí. Y parece el mismo tío, ¿verdad? Esto es válido. Pues. Va adentro. Todo tuyo. Y todo tuyo, señor. ¡Fuente! Es que está bastante chulo. Me gustaría que me comentarais abajo qué os parece y tal. Para seguir o no. Pero bueno. Yo creo que me está gustando bastante. Así que. Vamos a ver. Tengo que darle. Ahí, coño. Normas. Ah. ¿El ticket, señora? No, coño. ¿El ticket? ¿Me falta el ticket? Ay, adiós. Tch, 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 tch. 25 de 11 de 82. 83. Colequia. Me parece la misma mujer. Espera, 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 espera. Pero, 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 pero. Colequia, 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 colequia. ¿Dónde está Colequia? Aquí. Eh, Yurko. Ah, pues sí. Parece que está todo bien. Vamos a ver. Vamos a estar un poco para no hacer en parguela. Venga. Siguiente. Se nota ya, eh. Vamos tardando más en hacer la gente. Más gracita sea. Buenos días. Eh, puedo hacerte feliz cuando quiero. Ya, muy buenas. Vale, vale. Supongo. Eh, Emporia. Coño, aquí. Eh, vale. Esto está bien. Veinticinco del once de los ochenta y dos. Ochenta y cuatro. Sí, parece que todo está correcto. Ahora va en ti. ¿Qué pasó en buen día? Creo que no voy a preguntar por ahora. Ya te lo digo, eh. Vamos a ver. Es un hombre. Del ochenta y cuatro. Está aquí bien. Veinticinco del once. Esto también está bien. Este es de la Unión Federal. Y... No, la expedición está mal. La expedición está mal. La expedición está mal. Ajá. Muy bien. Bueno, pues mira. Esto lo acabamos rápido. Fuera. Lo sentimos, pero no. La entrada no está garantizada para gente como usted. A ver. Siguiente. Vamos a ver. Vamos a darle un poquito de caña a esto. Hoy no vamos a acabar. Eh... Tiene suerte de seguir trabajando. No. Estoy más bien un poquito cagado. Mira, Unión Federal. Ya lo tengo muy impuesto. Esto está bien. Del ochenta y cuatro. Del cincuenta y uno. Mujer. Y parece la misma, ¿verdad? Pues vamos a decir que está todo correcto. Hemos hecho cinco por ahora. No, tampoco vamos a mal ritmo, ¿eh? Lo que es que... Estoy un poco cagado porque me da miedo no poder comprar cosas. O sea, pagar al final del día, ¿sabes? Sí. Parece el mismo hombre. Hombre. Veintidós del doce. Veintidós del doce del ochenta y dos. Validez. Pero esto no vale para hoy, ¿no? ¿O qué? Sí. Vale. Bueno, pues... No puedo dejarle pasar con esto, señor. Lo siento mucho. Siguiente. Demasiado pronto y me sale la alerta por ahí. Si subiesen de algo, pues aún, ¿sabes? Pero por tenerla... Sus papeles, señora. Muy bien. Y muy bien. Esto es válido. Esto es válido. Veinticinco del doce del ochenta y dos. Esto también es válido. Esta... Esta... No sé yo si esta mujer es esta mujer. Es que después del de antes me han paranoillado. Y es que... Disculpa. Muy bien. Me he operado. Yo lo siento mucho, pero no la puedo dejar pasar, si no se parece. Tengo otro medio de comprobar que es usted, señor. Sus papeles. Ajá. Muy bien. Gloria, gloria. Pero, ¿papeles? Señor. Papeles. ¿Dónde está su pasaporte? ¿Pasaporte? ¡Ja! A todos que es grande. No hace falta... Sí, sí. Vale. Muy... De acuerdo. Pues, hasta la próxima. ¡Azorrandome el tío! ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver. ¡Ostistán! ¿Dónde está eso? ¡Ostistán! Vale. 24, 84... Esta está bien. Falta... Falta... Falta la cosa esta. No sé qué es eso. Pues va a tener que ir a pedirlo. Sin eso... No puedo dejarle pasar. Venga, que llegamos a los días. Buenos días, señor. Antegría... Vale. 25 de 11, 82... De 83... Pues esto está correcto. Va para la zona. Antegría... No vale, tío. Esto está mal. Tú y tú. No sabe nada de eso. Pues... ¿Qué quieres que te diga? Pues no te dejo pasar. Es que yo tampoco sé. Vamos a ver. Son tus papeles, señor. Está contando sus papeles, señor. Ay, Dios mío. Vamos a ver qué tal ha pasado el día. Hemos ganado 50 y hemos gastado 50. De coña. Al menos la gente sigue bien, ¿sabes? Bueno, pues nada. Yo creo que hasta aquí ha sido por ahora un buen inicio del juego. Vamos a ver. Ya me diréis qué os parece. Si os gusta lo de siempre, dadle a like, suscribíos y esas cosas. Voy a dejaros también aquí abajo el concurso del Payday 2. Por si aún no lo habéis dado a retweet y esas cosas. Y nada. Hasta la próxima. ¡Gracias!